bueno pues aquí tenemos una lámpara de gato a mi compañero le puede resultar tan gracioso que sea de gato vamos a enseñar lo que tiene botón power y eso es para cargar despacito y ahora veréis porque despacito cable de carga micro usb usb el mando con el que ahora hará molestos y esta es silicona pero si le damos ya está encendido cambia de colores y apagamos a tú estás acostado para encenderla para cambiar color para apagarla un golpecito eso por un lado por otro lado encendemos está encendida ya con el botón bien color verde el verde que lo queremos naranja que lo queremos azul bien morado lo que quiera que le queramos baja la intensidad ahí estamos bajando ahí estamos subiendo bien que más esto esto es que los 30 minutos se apague o a los 60 o 90 que más tenemos por aquí efecto por ejemplo este efecto va a poco a poco cambiando vamos a al otro efecto vamos a ver el efecto este y vamos a ver efecto flash bien el blanco para que esté blanca off apagar encender apagar está apagada ahora está encendido cambia el color apagar le da y ahora ya va a ir cambiando sola hasta que diga ya está y se acabó y y a